¡Ey! A mí me van a poder decir destruy hogares, asaltacercos, roba maridos, come cuando hay, vieja magalla, sinvergüenza, tortillera, ninfómana, vieja perra, tardista, siempre yo tarde, vieja pescuezo de... motelera, hay ese mierda, nido de conejos, montuna, vieja jailosa, ridícula, payasa, vieja trepadora, pero nunca, escúchame muy bien, nunca, me van a decir vieja tiktoker. ¡Chila! ¡Grabemos este tiktok, mire, ve! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Pero era aquel que dices? No, 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 así no, así, ¿ese yo puedo grabar? ¡Ey! ¡Ojo, va! Este tiktok es de la radio, no es mío, arroba radioactiva HN, síganlo.